Bienvenidos de nuevo compañeros a otro JC Debate, es el segundo del canal y ahora vamos a hablar de si los esteroides deberían ser legales o no antes que eso pues me gustaría invitarlos a que me sigan en Facebook ya que aquí YouTube es medio inteligente con esto de las notificaciones y eso y bueno ahí en YouTube voy a estar poniendo cuando subo un video, perdón en Facebook cuando subo un video estaré igual resubiendo alguno que otro ahí porque la mayoría de ustedes ya que tienen Facebook, bueno pues ahí está en la descripción del video en comentarios se los voy a dejar ahí si gustan seguirme a ver, deberían ser legales, sí o no, ¿por qué? vamos primero por lo principal, el aspecto de la salud es muy cierto, los esteroides anabólicos afectan tu salud ¿a qué grado? hay muchas variantes, pero no nos vamos a meter en eso porque eso nos da tema para qué tan peligrosos son, pero no voy a entrar ahí es muy cierto, estás arriesgando tu salud pero entonces, si estás diciéndome que vas a prohibir el uso de una substancia ¿por qué es mala para mi salud? ¿por qué no prohíbes todo lo que es malo para mi salud? el alcohol y el tabaco, no solamente el alcohol y el tabaco afectan la salud del que los consume afectan a terceros, ¿cuántas personas no han sido víctimas de un conductor ebrio? ¿cuántas personas no tienen que tolerar al chistocito que está fumando ahí cerca y está tragándose todo su humo? los esteroides anabólicos no afectan a terceros, afectan al que decide usarlos entonces, exactamente con qué moral, exactamente con qué cara me dices esto no se puede usar porque es malo para ti pero al mismo tiempo me vendes, me promueves, me anuncias cosas que sí afectan a la salud ah, es que con moderación y todo eso, no importa, afecta a la salud y hay estadísticas de sobra que demuestran esto entonces, el decir, no, no los podemos ser legales porque afectan tu salud no cuenta, porque lo anulas completamente con decir ok, entonces prohíbe todo lo que afecta a la salud también relacionado con ese punto si los legalizamos, va a haber más gente que va a utilizarlos la realidad es que no ¿por qué? vamos a poner un ejemplo fue en Portugal donde hace relativamente poco legalizaron ciertas drogas recreativas, o sea, no esteroides, recreativas ¿aumentó el índice de crímenes? ¿aumentó el consumo? no, no aumentó ¿por qué? aquí en México son legales prácticamente los esteroides anabólicos en cualquier gimnasio te los venden puedes ir a la farmacia y comprar de testosterona, deca, insulina, provirón hormona de crecimiento, sin ningún problema el que quiera y tenga dinero, lo va a hacer yo no veo que tú digas mucho mamado, dopado en la calle al igual, el alcohol es legal, el tabaco es legal yo por muy, yo, yo nunca por mucho acceso que tuviera al tabaco yo nunca fui y lo compré porque es legal y yo tengo amigos, tuve amistades, tuve compañeros que fumaban a lo loco yo no fui de que también lo voy a hacer no, yo no fumo, yo ni siquiera tomo ya y es legal entonces el decir que solamente porque es legal algo no quiere decir que las personas lo van a usar y ahí es donde entra la educación y la moral de cada quien cosa que tu moral y tu educación no debería de afectar mi libertad porque si legalizas algo y la persona no tiene la educación suficiente para saber decir que no eso no tiene que afectarme a mí porque entonces estás invadiendo mi libertad de poder decidir que usar o que no que consumir o que no que hacer con mi salud y que no entonces tampoco podemos llegarle por el lado de que van a aumentar los casos porque como les digo, está la situación en Portugal muchos lugares están legalizando la marihuana yo no veo que aumente el consumo de marihuana y una vez más, el que quiera consumir algo lo va a hacer pero tenemos la parte buena si se legaliza su consumo va a haber estudios más en forma hay muy, muy, muy pocos estudios de verdad válidos de verdad que muestran los efectos tanto positivos como negativos del uso prolongado o corto de ciertas substancias legalizando esto se van a poder hacer pruebas en forma se va a poder ver, ok, qué efectos tienen a largo plazo cómo se pueden utilizar en ciertos lugares, en ciertas situaciones va a haber mejor calidad y mejor control porque a la hora de que sean legales no va a haber problemas con laboratorios under que los laboratorios under vienen subdosificados que a veces te venden gato por liebre no va a haber esos problemas vas entonces a tener ya la famosa oferta y demanda y va a empezar a darte productos de calidad porque como son legales, tienen competencia oye, yo te quiero vender algo mejor que el otro para que me compres a mí entonces, ahí hay más beneficio que sí, volvemos, es malo para la salud ok, pero dónde está mi libertad como individuo para yo poder hacer lo que yo quiera con mi salud porque yo no estoy pidiéndole dinero a nadie yo no estoy diciendo que si me pasa algo que me pague el gobierno, mi situación esté de salud no, claro, esto es una decisión que tienes que tomar informado y conociendo los riesgos y que aceptes los riesgos pero volvemos al punto inicial si te tanto le preocupa el gobierno y a la gente metiche mi salud ¿por qué no se preocupe también por lo demás que afecta a mi salud? volvemos a lo mismo no podemos usar el argumento de que es malo para ti porque al mismo tiempo aceptas, vendes y legalizas cosas que también son malas para mí no podemos hacer eso, ¿verdad? llegamos al tema moral ¿qué pasa en los deportes? ahí sí está más complicado ok los esteroides anabólicos, los agentes dopantes fueron prohibidos porque causan una ventaja injusta al competidor que no los usa pero volvemos a un punto muy parecido al principal entonces no deberíamos prohibir todo lo que te dé una ventaja injusta sobre otra persona que no tiene eso por ejemplo, ciclismo por un segundo que sea de diferencia si la otra persona tiene el poder adquisitivo el poder económico de comprar una bicicleta de miles de dólares que pesa medio kilo, fibra de carbono que hace los cambios más rápido esa persona me va a ganar aunque sea por un segundo porque yo no tengo para comprar esa bicicleta él está en una ventaja injusta porque no es porque él trabajó más no es porque tiene mejor genética no es porque le puso más ganas es porque tuvo el dinero para pagar una bicicleta mejor y es más rápida que la mía eso se permite Tiger Woods golfista creo que muchos lo conocen tiene una cirugía en los ojos donde su visión es perfecta 20-20 tienes un deporte donde influye mucho la vista y es legal que esta persona se haya aumentado su vista porque la aumentó de manera artificial un cirujano lo hizo para ser mejor en el deporte si yo también juego golf de manera amateur lo que tú quieras y yo también tengo la posibilidad de hacerme esta cirugía y tú competidor que estás pues en mi contra no la tienes yo tengo una ventaja injusta yo estoy mejorado y artificialmente gracias a un cirujano tú no esto es legal entonces estamos entrando en un terreno donde también se permiten ciertas cosas que dan ventajas injustas pero otras no que abriendo paréntesis los esteroides no son mágicos por mucho que se mete un atleta si no entrena si no de verdad hace las cosas bien no van a ser super atletas porque mira yo conozco muchísimas personas que están utilizando esteroides y si los pones en un campo de béisbol no te van a conectar un hit ni de chiste pero Barry Bonds usaba esteroides por eso tuvo tantísimos este home runs no era porque ser esteroides bueno lo han acusado pero no se lo ha demostrado pero Neil Armstrong no Neil Armstrong que estoy diciendo Lance Armstrong perdón me confundí él se metía de todo nadie lo agarró hasta que sus otros competidores los otros competidores lo delataron ¿por qué? porque ellos también estaban usando y aún así no podían ganarle pues vamos a delatarlo y miren que hasta que lo admitió fue que sí el escándalo de eso pero digo de todas las personas que están utilizando cosas igual o más que esta persona este ciclista yo no los veo ganando en el Tour de France yo no veo que personas que se están dopando ganando competencias de culturismo hay algo que influye más ahí las ganas el entrenamiento la genética no es como de que solamente te inyectas y mágicamente vas a ser el mejor te da la posibilidad de alcanzar un nivel que tú natural no tienes pero volvemos a lo mismo ¿qué vamos entonces? ¿quién va a decidir qué sí podemos aceptar? sea legal que te aumenta y que vamos a aceptar que sea ilegal y que también te da el mismo resultado es entrar ahí en un debate político muy fuerte porque esto tiene que ver mucho con la política ¿qué pasaría con la compañía de suplementos? que es una una industria multimillonaria anualmente que genera miles y miles de millones de dólares ¿quién estaría comprando suplementos cuando son legales los esteroides? tú te irías a comprar tu glutamina cuando puedes ir a comprarte tu testosterona sin ningún problema entonces empezamos a analizar que aquí hay un trasfondo que la mayoría de los argumentos que he visto de las personas que están en contra es que es hacer trampa ok pero has visto todas las trampas que hay en el deporte que no tienen que ver con los esteroides y que esas no dicen nada una vez más si quieres eliminar algo que para ti es trampa tienes que eliminar todo lo demás no solamente es ser selectivo no es que los esteroides hacen esto y esto y esto elimínalo pero todo lo demás casi prácticamente lo mismo eso déjalo no pasa nada ¿quién decide esto? ¿quién te va a decir ok si está permitido esto pero esto otro no? aunque dé el mismo resultado no, no, no no se puede afecta tu salud porque miren que muchas personas me han tocado ay te vas a morir esto, lo otro es mi salud ¿dónde está mi libertad de individuo? simplemente en Estados Unidos no en su propio himno nacional dicen que es la tierra de los libres ¿y dónde está la libertad cuando el gobierno se mete a tu vida y te dice no puedes hacer esto porque es malo para ti si yo quiero hacer lo que me dé la gana con mi vida con mi salud es mi decisión no estoy afectando a nadie más ¿dónde quedó mi libertad? a ver y respecto a la salud de nuevo es muy hipócrita que estés criticando a un atleta que cuida su alimentación se ejercita hace lo que sea necesario para pues estar en esa en ese físico en ese desempeño atlético que sí utiliza dopantes y tú te la pasas de alcohólico cada fin de semana ¿con qué cara exactamente estás diciendo? es más les voy a poner un ejemplo creo que ya lo he mencionado si no han escuchado les digo yo tuve un conocido que él utilizaba ya saben el polvito blanco que aspiran y una vez yo le dije que yo tenía ganas la verdad de probar los esteroides me dijo que oye eso te va a matar es una tontería eso es muy peligroso ¿con qué cara me dices que es peligroso meterte a esteroides cuando tú literalmente te estás metiendo rayas de perico? ¿en qué cabeza cabe? se ha estigmatizado muchísimo el uso de esteroides se ha exagerado muchísimo se ha se ha torcido mucho la imagen que se tienen y se hace por un ladito las cosas que pues oye aquí se puede como que empezar a decir esto como que es muy hipócrita y doble moral ah no 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 pero es que cuando empezamos el tema de los esteroides no se deben de permitir no porque es malo es hacer trampa te dañas es malo no no es malo Dios te castiga pero como les digo al día de hoy yo no he visto un argumento convincente que me diga que no deberían de ser usados uno que puede ser convincente es cómo sería la distinción no no distinción cómo serían menos a los naturales porque aún y cuando sean legales siempre va a existir una persona o evidentemente varias más que van a decir sabes que yo no quiero usar qué va a pasar con ellos qué va a pasar si quieres competir en un deporte donde es legal el dopaje y tú no lo quieres hacer no tienes oportunidad que es un poquito diferente decir hay todos están dopando pero ok es ilegal pero cuando sea legal tú ya no tienes oportunidad alguna de competir ahí qué va a pasar con los físicos todos te van a hacer menos es legal es legal yo me estoy inyectando esto, lo otro estoy tomando esto y lo otro no pasa nada es legal y qué va a pasar con los que no quieren se van a empezar a hacer la minoría van a ser los discriminados se va a voltear la tortilla hoy en día se ve mal a los dopados a los que se inyectan a los todos estos al troblodita que tiene una jeringa en la cabeza como proteína se va a voltear y ahora los que van a hacer menos son los naturales eso sí lo veo como un problema potencial qué va a pasar con los que decidan no usar eso sí es un tema muy interesante y ese sería el pero que le pondría a legalizarlos el efecto que tendría en las personas que deciden no usarlos porque todos los demás argumentos valen para purupito la verdad hoy que te vas a morir que te valga madre si yo me muero es mi problema y de mi familia y de lo que tú quieras a ti tú sí tú mira tú tu persona que está diciendo que va a afectar mi salud a ti te da igual lo que quieres es hacer sentir bien haciéndome sentir menos porque me afecta mi salud cuando al mismo tiempo fumas tomas tragas un montón de porquería seguramente estás gorda y encerco el estero por los cielos pero bueno qué opinan ustedes compañeros tienen argumentos pro tienen argumentos en contra déjenlos en la cajita de comentarios para estar leyendo y bueno pues ya voy a dejar aquí este vídeo que no sé cuánto lleve grabado espero les haya entretenido comentenme también el siguiente tema que les gustaría hacer un debate aquí este respecto lo que quieran y nos estamos viendo pues aquí en el canal en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!